Este, bueno, definitivamente apoyar porque él es, yo pienso, un héroe nacional en estos momentos. Él ha hecho una diferencia, he's put Puerto Rico on the map. Y yo creo que eso es algo muy importante y que debemos de agradecerlo y estamos apoyándolos. La técnica del esfuerzo que realizó ese individuo, 5'11 NBA, y se metió entre todos los grandes, los mató, marea, marea, como dicen por ahí. Primero que nada, quería mostrar a los nenes para que vieran a Barea, ¿verdad? Ellos no se perdieron ni un solo juego y estamos súper orgullosos y queríamos demostrárselo. Orgullosos porque puso el nombre de Puerto Rico bien alto. ¡Maria! 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 Por ti serenito de la madrugada, ya salió un rayito verde a descansar. Por ti, te has amanecido con tu bello cantar, aguarda hasta la noche y vuélveme a cantar. Tu vida, mi amigo, es mírame a tirar. Por ti, cuando estoy dormido, tu problema es cantar. Por ti, por eso te admiro, pues te hiciste inundar, mientras tú descanses. Yo te voy a cantar lindas melodías, que mi corazón te brinda, y no te no hay cosa más linda. Que tú silba. Que tú silba. Un légo, 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 para el concibe mi tierra. Pal en el dolor, una flor, una flor, una flor, una flor, una flor, dos gochines. Relaje la manera. Aquí en el... Increíble. No tengo palabras de la forma que me siento. Yo creo que cuando me vaya a acompañar voy a ir en mi casa tranquilo, porque me pongo a pensar yo en lo que pasó hoy. Este es más de lo que yo esperaba, más de lo que yo esperaba, la gente se ha cortado la cara, la gente por ahí por las calles, es una cosa increíble, y eso es lo que me da motivación a mí, de hacer las cosas que yo hago en Estados Unidos, porque yo vengo acá y vemos un niño gritando, y a la familia celebrando conmigo, y eso es una cosa muy especial, así que fue un momento, bueno, todo el día lo que falta, que ha sido increíble. Salen de donde, mi canción mía, son los coquines de la tierra mía, o ti, o ti, que bien me haces sentir, al saber que eres un dibujo y aquí, salen de donde, mi canción mía, son los coquines de la tierra mía. Pero cuando yo le cuento, yo le cuento a mi gente allá, a los del equipo, que les dije que venían, lo que pasó aquí en Puerto Rico no me van a creer. Esto es mucho mejor, aquí sabemos decir que ha ganado libertad.